CRT Historiatime Acompañadme en esta triste historia Esta mañana, al ir a dejar a mis hijos en el cole Un CRT abandonado apareció Y claro, tuve que cogerlo Bueno, pues ya tenemos la tele Que lo mío me ha costado cargarla Y traerla aquí Madre mía, lo que pesa este bicharraco Vamos a probar si funciona Vale, pues enchufamos A ver si no salen chispas Ni pasa nada raro Y encendemos A ver, a ver, a ver Esperemos que no explote A ver A ver Ahí está Ahí está Vamos a ponerle algún cacharro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ya está.